Javier Mile nunca sospechó que los argentinos iban a ser tan corajudo y en la primera semana de su nuevo gobierno se han lanzado a las calles en busca de un golpe de estado que pueda terminar con la dictadura implantada en el país. Ya Javier Mile le ha quitado de las manos todo el dinero a los ahorradores. El Banco Central de Argentina se ha apoderado del 50 por ciento de todos los ahorros. Además, que no se le va a pagar intereses a todas las personas que tenían dinero depositado a plazo fijo. Argentina ya no aguanta más. Y muchos expertos indican que si siguen sumándose más gente a esta nueva huelga, Javier Mile podría abandonar el país en un helicóptero en las próximas horas. Lo que muchos analistas nos preguntamos es dónde está Estados Unidos, el único aliado de Javier Mile, quien iba a poner todos los dólares para la dolarización. Pero de ser así, dónde está el dinero y qué ha sucedido con todos los ahorros de los argentinos que el Banco Central incautó? Qué ha hecho el nuevo gobierno de Javier Mile con este dinero? No se le ha dicho al pueblo para qué se va a utilizar ni si lo podrán recuperar en el futuro. Millones de argentinos están en las calles, pero otros tanto están llegando a México. México se está llenando de nuevos inmigrantes y la pregunta para todos es debe México permitir la entrada de todos los argentinos que están huyendo de la dictadura de Javier Mile? Quiero ver la respuesta en los comentarios. Además, debería México reunirse con Javier Mile para que haga la compra de nuevos hidrocarburos antes de pagarnos nuestra deuda externa? O definitivamente se nos debe pagar hasta el último peso antes de que el presidente argentino reciba un solo barril de petróleo de las petroleras mexicanas? Y además de eso, debe pedirle disculpa a nuestro pueblo. Pero para entender qué es lo que está pasando en Argentina y por qué hay un movimiento en las calles, el pueblo ya no aguanta más. Si teníamos una crisis monetaria donde no había dinero en las finanzas para pagarle a los deudores, pues ahora hay mucho menos dinero porque el gobierno ha apoderado el 50 por ciento de todos los recursos que había en el país. La gente se ha empobrecido, no hay esperanza de trabajo y ahora no se le va a pagar el sueldo a las personas que están protestando y están participando de las marchas en contra del gobierno de Javier Mile. La constitución de Argentina dice que las autoridades deben respetar el derecho a la marcha y no reprimir las organizaciones que estén en contra del gobierno. Mientras que la dictadura que acaba de orquestar Milei le ha prohibido las marchas, se le ha amenazado con no pagarle el dinero a ninguno de los trabajadores que participen de ella. Y muy pronto podríamos tener la censura de los medios de comunicación que están cubriendo el tema de los problemas políticos y el golpe de estado que podría venir para Javier Milei. Y si quiere mantenerte informado, pues debes estar suscrito a canales como este que estamos cubriendo la noticia en que se basa el inicio de un próximo golpe de estado para el nuevo gobierno de Argentina. En primer lugar, porque se le está vendiendo la patria a los Estados Unidos, quienes piensan comprar el país a cambio de dolarizarlo. Si el pueblo no se lanza a las calles a protestar, va a suceder lo mismo que sucedió en Puerto Rico, que Estados Unidos lo colonizó de la misma manera que piensa colonizar a Argentina, controlando el comercio, obligándolos a enemistarse con todos los países que producen y venden mercancía como son China y México. Además, dolarizándole la economía para que el país no sea autónomo monetariamente, no puedan imprimir una moneda. Y este sería el final de Argentina como país y tendrían que vivir arrodillado ante los estadounidenses. ¿Dónde está el dinero que Estados Unidos había prometido? Están haciendo lo mismo que en Ucrania, que cuando tuvieron el conflicto con Rusia, pues Estados Unidos salió huyendo y los abandonó. Pues lo mismo estamos viendo en Argentina. Ahora que el pueblo ha despertado y se han lanzado a las calles a protestar en una huelga masiva en contra del nuevo gobierno de Javier Mile, Estados Unidos no da la cara y aparentemente se están lavando las manos para que no se le mencione como los causantes del deterioro económico de Argentina. El único propósito de Estados Unidos en todo este problema monetario del país era proporcionar los dólares primeramente porque le convenía. Y hay tres factores importantes que debemos conocer. El dólar estadounidense se va a fortalecer muchísimo si Argentina dolariza la economía porque le estaría regalando un país con más de 50 millones de habitantes. Además que se le van a regalar todas las instituciones financieras, ya que Estados Unidos es el único país que puede emitir dólares. Va a agravar los precios en todos los productos que ustedes compran en las tiendas, mientras que otros países podrían venderle todos los productos al 30 por ciento del costo. Deben seguir comprando en la Florida porque es una obligación del gobierno federal estadounidense. Pero a esto debemos sumarle la pérdida de la patria donde el presidente del país se convierte en un títere de los Estados Unidos. No tendrán ni voz ni voto y su presidente será Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Esto obligaría al Estado tener que repartir todos los impuestos que le sean cobrados a los argentinos cada vez que hagan comercio y repartirlo con Estados Unidos porque serían dueño y señor de la nación. No sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a permitir que su país sea una colonia estadounidense y vivir arrodillado al imperio yanqui. Y en tercer lugar sería la deuda y como muestra podemos volver a utilizar a Puerto Rico, quien tiene una deuda externa impagable a causa de Estados Unidos. Muchísimas veces la isla ha reestructurado la deuda y Estados Unidos no ha querido absorberla porque dicen que no es culpa de ello, que Puerto Rico se ha endeudado por su propia cuenta cuando en realidad la deuda se la deben a los estadounidenses porque le venden todos los productos tres o cuatro veces más caro que lo que compran otros países, es triangulando su economía y no permitiéndole hacer comercio con otras naciones que venden mucho más barato. Esto va a suceder en Argentina hoy que tenemos una deuda externa impagable, que no hay dinero, que las finanzas están por el suelo, que el gobierno ha quebrado y el Banco Central no funciona como institución. La moneda cuesta 800 pesos argentinos por un dólar y según algunos expertos monetarios este es apenas el comienzo porque dentro de unas cuantas semanas podríamos ver el peso argentino costando miles de dólares. Pero cuál es el problema para los argentinos que se quieren ir del país? México es el principal receptor de la inmigración argentina, pero al país están llegando millones de inmigrantes. El gobierno de López Obrador ha planeado en múltiples ocasiones implementar una ley migratoria que solamente le permita a los migrantes que vienen con visa poder quedarse en el país por unos 90 días, pero todos aquellos migrantes que se encuentren en México irregularmente serán devueltos nuevamente a su país de origen. Los argentinos ya no van a querer vivir en Argentina si no se le da un golpe de estado a miles y si la gente se mantiene en la calle, pues no habrá comercio y el país seguirá colapsando. Además que los planes de México es reducir la inmigración irregular que pasa por nuestro territorio hacia los Estados Unidos para así poder entrar al selecto grupo de los 41 que pueden visitar a Estados Unidos sin visa. Pero para cumplir los requisitos, lo primero es no permitirle la entrada a México a los migrantes que vienen irregularmente en caravanas. Argentina es un principal candidato para convertir el flujo de inmigración en un gran problema para los servicios de inmigración. Y una muestra de ello es la marcha que se lleva hoy en contra del gobierno de Javier Mille que podría desencadenar en un golpe de estado. Pero la pregunta más importante es debemos permitirle la entrada a todos los ciudadanos argentinos que quieran venir a México huyendo de la violencia y de la represión del gobierno de Mille. Además, ahora que Javier Mille tiene las intenciones de venir a México a negociar la compra de petróleo porque el país tiene problema energético, muchas calles están a oscura, no hay cómo generar energía y Pemex tiene un dinero por cobrarle al gobierno argentino, el cual se ha negado a pagarle, debemos nosotros permitirle la entrada y cuando llegue Mille al país debemos capturarlo e encerrarlo y obligarlo a pagarnos nuestro dinero y así los argentinos también podrían liberarse y volver a realizar nuevas elecciones. Estaríamos haciendo dos buenas obras, primero, cobrándonos lo que se nos debe y segundo, ayudando a los argentinos a salir de ese grave problema que se llama Javier Mille. Me gustaría saber la opinión de todos ustedes. Los argentinos están hartos y ya no aguantan más. Si pensaban que el gobierno de los Kirchner, que duró unos 30 años, era un fracaso para su economía y había emprogresido a la gente, imagínate lo que está sucediendo en apenas una semana de gobierno de Mille quien le ha quitado el 50% de su riqueza y hoy los argentinos se están convirtiendo en una de las naciones más pobres del continente y si no hacen algo para detener al presidente con pelucas, Javier Mille, pues podrían terminar más pobre que la nación de Haití. Inicia el golpe de Estado. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que hay que sacar a Mille de la presidencia sí o sí? Incluso no tiene que ser por la fuerza porque la gente marcha en las calles y llega un momento que es tanta la aglomeración de personas que el presidente tendría que salir en helicóptero desde la Casa Rosada. Y ya eso lo hemos visto en el pasado en Argentina. ¿Dónde está Estados Unidos con el dinero? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no comentan cuándo se va a dolarizar la economía si ya la gente ha perdido todos los ahorros? Además, y una pregunta muy importante para todos los mexicanos que están esperando millones de argentinos que van a comenzar a llegar por las fronteras y por los aeropuertos. Todos aquellos que tienen un pasaporte y tienen libertad de tránsito para entrar a México como turista se van a quedar en el país y no van a regresar a Argentina. Algunos intentarán cruzar a Estados Unidos, pero la gran mayoría se quedará a vivir en el país. ¿Están ustedes de acuerdo que México debe implementar leyes migratorias para que toda la gente sea regulada y automáticamente un migrante dure los 90 días o tres meses que les ofrece su visa para poder estar de vacaciones en una nación extranjera, pues tengan que regresar hacia su país de origen o definitivamente México debería abrirle las puertas a los inmigrantes? Es una pregunta más que importante para saber qué piensan la mayoría de naciones que van a tener un nuevo flujo de inmigrantes proveniente desde la Argentina que va a afectar a todos los demás migrantes de otros países que tenían la intención de llegar a Estados Unidos porque Estados Unidos también va a hacer restricciones a la inmigración cuando se enteren que millones de argentinos piensan ir hacia la nación del norte. No se olviden que si esta información le es de alto valor, pues por favor compensarnos con un like, suscríbanse al canal, pueden hacerse miembros y además de ello compartanlo con amigos, familiares en sus redes sociales para que se enteren que Autos Baratos es el canal de mayor crecimiento en los Estados Unidos donde te brindamos información de geopolítica, economía e inmigración. Para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y atentos a los nuevos detalles de lo que está sucediendo con un posible golpe de Estado en la Argentina.